Hola, hola a todos. Yo soy Emilio Fatuso y continuamos con el ciclo de poesía que se llama Poemas que me apasionaron. Hace poco me acercaron a un poeta argentino llamado Hugo Padeletti. No lo conocía, me enamoré. Es una cosa increíble, este poeta, enorme poeta. Y bueno, me pasó algo mágico porque uno a veces tiene lagunas y descubre artistas que estaban, lo podría haber conocido en cualquier momento, pero bueno, apareció hace poco y bueno, estoy totalmente atravesado por el arte de Hugo Padeletti. Se los recomiendo fuertemente. Este poema dice así. Habría que girar alrededor de ti, como lo hace esta mosca, para captarte en toda tu extensión redonda, tierra al fin, verdirroja, brillante, suavemente perfumada. Habría que clavarte los dientes para después saberte crujiente, pulpa agridulce que dan ganas de tragar. Y habría que alejarse y regresar de pronto, distraído de todo, para sentirte, oculta, reposar en tu forma. Redonda, irrefutable, inequívocamente modelada por la luz sobre el plato escuetamente blanco. Qué opulencia despliega simplemente por ser así, manzana y no la nada.